ya lo tenemos listo, el cableado, lo hemos dejado justamente aquí detrás en este caso por ejemplo lo veamos todo preparado, no se va a poner el amplificador porque él tiene que hacer un maletero de fibra donde va a poner los 12 WP pequeñitos de ese audio y el amplificador, pero ya está la instalación entera completa, solamente es conectar y sonar en cabelito, ya te puedes venir por ahí